Bien, aprovechamos a recorrer algunas de las obras que se están haciendo y contentos de estar aquí en Claypole, la comunidad que tanto trabaja desde las instituciones no gubernamentales, desde la coordinación de la delegación y los funcionarios que forman parte del gobierno municipal que tanto trabajan por Claypole. ¿Cómo avanzan las obras, Intendente? Estamos en pleno trabajo de bacheo, se están realizando algunos trabajos hidráulicos en la localidad terminamos con fondos municipales de modificar la iluminación del puente de Claypole con iluminación LED a nuevo para garantizar el tránsito no solo de los vehículos sino de los vecinos y continuamos con las obras que tienen que ver fundamentalmente con el mejoramiento de Calle de Tierra. ¿Homenaje a un héroe de Malvinas? Siempre es emotivo cuando honramos a nuestros héroes del siglo XX y en este caso puntual compartimos con Sergio aquí presente la inauguración de una sala dedicada a su nombre. Está muy bien que hagamos ese reconocimiento, lo deseamos durante todo el mes de abril a nuestros héroes del siglo XX, a nuestros héroes de Malvinas.